Hola chicas, de vez de nuevo a mi canal, yo soy Karen y hoy les tengo el video de la colección de mis bolsas ya que me lo habían pedido mucho, pero yo no soy mucho de bolsas, por eso no había tardado en hacerla no tengo muchísimas como ustedes pueden ver, pero se los quise traer y si ustedes se dan cuenta estamos en una nueva ocasión, en mi nuevo cuarto y aquí vamos a hacer nuestro primer video así ya en persona así que si ustedes quieren ver mi colección, quédense viendo el video la primer bolsa que les voy a mostrar es esta, que es de la grande, que fue la que recibí de mi mamá en diciembre decía que mi mamá es la que me da las bolsas porque yo la verdad no las uso es esta, que está súper bonita, se cuelga en la parte de atrás y está súper amplia se abre así y aquí tiene así como que, es como de piel adentro, está muy muy linda no sé que marca sea, pero es muy buen material, es piel y tiene dos bolsitas aquí y no sé, se me hace muy muy práctica y bonita y el color combina con todo, es color cremita está súper linda otra que yo me compré hace dos años, me la compré en la tienda de Didis fue esta, me encantó, también marca Noé, yo a mí me voy por lo que me gusta, no por marcas está súper linda, tiene un cierre en la parte de medio para poner como teléfono y todo eso y ya dos con botoncito y tiene una tira que te la puedes colgar, aquí tienen las cositas es como tú la quieras usar, no sé, me gusta el color para empezar y el otro lado es igual, tiene esta telita adentro pero está súper bonita y venía así con esta, a mí me gusta agarrármela así y tiene el pomponcito, no sé si es más, es súper bonita, súper cute, me encantó el color y ya de ahí otra grande que tengo es esta, que esta venía con un kit de Lancome que yo compré y también traía su cosmetique, tiene una bolsa dorada igual así que esta es marca Lancome, se podría decir está así, se agarra aquí y le caben muchísimas cosas y se ve lo que trae, tiene hoyitos, pero está muy grande, caben muchísimas cosas y aquí adentro tengo las que yo, las puedo regular, lo que yo soy es de bolsas que se cuelgan así que tengo esta que la compré en la tienda de Ross, es Guess se cuelga ya saben, tiene brochecito aquí, cierra aquí y otro cierra aquí esta las uso demasiado, yo soy de este tipo de bolsas que se cuelgan, muy prácticas cuando tienes niños así que es una de estas, hazte un otro cierra acá atrás ya es viejísima, como 5 o 6 años otra que esta es Nine West, también la compré en la tienda de Ross es completamente negra, tiene el cierre, es mi hijo, perdón lo cierra aquí y cierra aquí y también está en West y me gustan esos colores para que combinen con, no sé, más tengo esta otra que es cafecita, que esta creo que también esta es buena, la compré también ahí en Ross es negra y también, esta es de piel, se siente toda arrugadita esta sí me costó como 35 dólares porque les digo es piel y ustedes pueden ver y huelen entonces me costó como 35, no sé qué marca es, les digo es bueno así se llama la marca, así que no sé, pero salió carita, así que yo creo que es buena también, otra que tengo así de mano es esta, que esta es la compré en Walmart o sea, es la bolsa más económica que tengo, me costó 3 dólares así, un cierre y la bolsita, pero el color está muy bonito y también se cuelga, está super cute y es la más rata que tengo, les digo 3 dólares ya de ahí tengo esta otra que yo sé la que uso, que de hecho aquí tengo todas mis cosas tengo mi cartera y un montón de chacharas aquí adentro porque es la que yo uso esta yo la compré también en Ross y por esta pagué como 25 dólares no sé qué marca sea, a mí nada más les digo que me gustó, se me hizo muy bonita y el color porque me combina con todo y es con la que siempre ando se barra de atrás y es así la uso demasiado, ya tengo con ella como un año y medio y me sigue igual muchísimo me encanta y ya de ahí tengo chiquitas, que esta la compré en Runway no, de hecho esta me la dio mi hermana es una bolsita así tiene super chiquita como para, se cuelga, pero me encantó la cadena me la dio mi hermana hace como dos años en un cumpleaños de la tienda de Runway me encantan los pomponcitos y adentro además tiene un cierrecito y eso es todo pero está súper bonita tengo esta que también la compré en la tienda de Runway también tiene su cierre y también son cadenitas esta es una tela muy como dura y se abrocha así está súper bonita también, me encanta y ya por último tengo esta, que esta es como de glitter que esta venía con unas brochas de maquillaje pero está súper bonita, que casi nunca la he usado miren, la tiene el papel todavía venía que yo con unas brochas de la marca Pearl y así venía y la uso de bolsas y que por eso la tengo en la colección de bolsas y pues chiquitas, esas son todas mis bolsas tengo otra que es Michael Kors que no la encontré, está en una maleta por aquí no sé en cuál, así que la tengo que buscar pero les pongo la foto ya que la encuentre por aquí y esas son todas mis bolsas espero les haya gustado este video y ya les voy a traer más videos de decoración el de la cocina será el siguiente de mi nuevo otro así que nos vemos la próxima no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho y darle like al video si te gustó y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!